La crema, la crema, la crema El fuerte ritmo y wallow Ya tu tiempo se acabo, flojón a ti te mato Devuerta mi trabajo, aceptarme mi trono Emisión es que pillé mi corona que es de oro Májá, fácil de romper como un vidrio Fácil de machctar como un lirio Hablo de mi familia y mi presión Eres viril, bromozando nueva condición Lo que yo tiro es pa' junior en el imperio Me zemo Viveu figura, viveu la forma De no eres tus sentimientos sin poderte amar Viveu figura, viveu la forma De no eres tus sentimientos sin poderte amar Primero que nada yo quiero avanzar Esa fragancia que tienes me excita más y más Me imagino cuando duermes se desinquiesa Pregúntale a la cama si me diga Y estar en posiciones y más podemos practicar Si la cama es de agua te gustará Y más la forma de tu cuerpo es espectacular Y el brillo de tu piel nadie lo puede comparar Suave, 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 suavemente yo A de penetrar en mente, cuerpo de toda muchacha Con ritmo, ritmo el cual yo de calentar, excitar Así que bailar Hombre, hombre, H con quien cantar Hombre, hombre, P siempre animal Hoy yo le tiran a un jibla y siempre vienen por vela Pal enemigo no hay piedad, hey Si cuando canten los jibla sim saben que no hay liga Pal enemigo no hay piedad, mibay Hoy le tiran a un jibla y siempre vienen por vela Pal enemigo no hay piedad, hey Si cuando canten los jibla sim saben que no hay liga Pal enemigo no hay piedad Y pa'lante, voy pa'lante, va abrar, no se avanza Dicen que la envidia, eso le incomoda Pues dile que yo dije que se joda. Cuando el G-blah empezó a cantar tenía una veta. De hacer que el malante brinque y la y él se mueva. Mire el G-blah, también el Black Man gira. Yo no tengo miedo, lo dejé en una gaveta. Dile al enemigo que el imperio contra ataca. Y que él siempre se atrasa. ¡Viva! Le tiran al G-blah y siempre vienen por vela. Pa'l enemigo no hay piedra. El DJ fan está en la plata y saben que no hay liga. Pa'l enemigo no hay piedra. Escucha esto. Conseguí la fórmula que alivia el estrés. Feminina se acerca y pregunta cuál es. Ponde tu mente un minuto a correr. Quitando yo dress cuerpo a cuerpo bien con piel. Pasa por tu mente niño que problema mental. Y si tú lo intentas de sesión no tendrás. Me seguirá pidiendo muchas noches más. Fui desesperada. Si ya te encuentras depressed y tienes dolores. Tengo la fórmula para el estrés. Pues si sabes del sex como veo que ya ves. Es Michael otra vez o Manuel. Si tienes depressed y tienes dolores. Tengo la fórmula para el estrés. Pues esta vez del sex como veo que ya ves. Es Michael otra vez o Manuel. Humana. Todo el mundo dice tu nombre. Será por tu belleza y por tu percanela. Eso no importa. Tú eres la fiesta. La muevo a tu cuenta y nadie me contesta. Güemise. Soy yo el papalopa. Te paso por encima y le doy candela. A todas las damas que quieras de mi flama. No. Es Michael y Manuela otra vez. Quieres ser el mejor, te crees que como un alma, tú tienes el control Se levanta, no pudo dormir muy bien Es que maldiciendo, porque es maestro, tú inocente Es que ya Dios pide, que lo saca de este infierno Ojo es que le envíe, por el camino correcto Andan en la calle, dicen ser maleantes, no le semen a la muerte Andan en la calle, dicen ser maleantes